Fiesta de la chilenidad de La Rosal, venga y disfrute en familia de juegos tradicionales, comida típica, conjuntos folclóricos, parque para niños, un grato ambiente para disfrutar en familia estas fiestas patrias. Disfrute de la tradicional cueca, la rayuela y una hermosa misa a la chilena. 19 de septiembre, 11.30 de la mañana, en la cancha La Rosal de Pelarco, fiesta de la chilenidad. Todo Chile en un solo lugar.